Desconocido Desconocido Se llama Desconocido Fue creado para Quien sabe quien Por eso lleva su nombre Quien sabe quien Y se transforma en un clásico Acá en la casa Gracias a Dios la gente lo Lo pide Ya hace un tiempo Así que bueno Hice el cocktail de esta semana Para disfrutarlo Un buen aperitivo Y Como corresponde Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo